Muy buenos días, este es un avance informativo de Hora 13 Noticias. A la una de la tarde les contamos cómo están perjudicados el gremio de transporte de carga pesada, los transportadores de buses intraurbanos y por supuesto los volqueteros, ante la alza de la gasolina de ACPM en el país. En los primeros tres meses del año ha subido 143 pesos. ¿Y cuáles son las acciones que van a tomar frente a esta situación como gremio transportador? Se las contamos a la una de la tarde en Hora 13 Noticias, cubrimiento total. ¡Gracias!